Música Hoy vamos a comenzar este espacio en la 24ta Feria Insular de Ganada Autóctono, justo aquí, al lado de estas vaquitas, a las que le tengo menos miedo que a esta que tenemos aquí a mi lado. Estas seremos las que disfrutaremos hoy, las que les mostraremos y también a los ganaderos que se han concentrado hoy aquí. O sea, comienza la mañana, es bien temprano, pero estaremos aquí alguna que otra ahorita para que ustedes lo disfruten. Música Isidro, que yo me puse aquí al lado del cártel porque me da más confianza en las vaquitas de aquí que el toro de allí. Es noble, el torito noble de momentos nobles. En el momento el hombre está tranquilo. Isidro, tú eres un nacido a las ferias de ganado, un ganadero de muchísimos años, con muchísima experiencia. Y a mí me gustaría que le contases un poco a la gente lo que significa para ustedes eventos de estas características. Bueno, que es la raza palmera, me está buscando un poco ganado ya de este. Es un ganado noble, un ganado que vamos en feria, en feria. Esto es como un hobby. Como que tiene un merced en tu casa, lo saco el domingo, puesto es igual, estamos haciéndolo igual. Porque ya lo que estamos haciendo es eso. O sea, este es tu mercedes, este es tu vida. Porque al final se le quieren como parte de la familia, ¿no? Uy, cuando hay que sacar uno, no creas tú que no le cuesta a uno, le cuesta. Este mismo no llega a sino tres años y poco, tres años y medio. Entonces ahora vamos a ver si lo sacamos por el peso que tiene encima. Pero tengo una cuesta, cuesta trabajo. Yo si fuera por mí lo aguantaba, pero que va. Hay la gente de casa que estamos todos juntos, no quieren eso. Ay, no dejo dejo. No, que ya es mucho. Vamos a si queramos un más nuevo y poquito a poco. Donde ahí todavía queda seis reces, saqué diez. Pero bueno, la crisis nos toca a todos. Pero vamos poquito a poco vamos, pero no nos quedamos sin ninguno. Poquito a poco manteniendo ese ganado autóctono, ese ganado que nos caracteriza. A mí me gustaría saber el sacrificio que es para ustedes el día a día de mantener así de bonitos a esta raza autóctona. Pues tú imagínate trabajando, después de terminar trabajando, llega a tu casa comiendo, sales corriendo, vuelvo a trabajar el ganado, vuelvo a tu casa, tu casa del trabajo. Aquí no hay vacaciones. Aquí nada, así que un día voy a tener y por lo mío vengo por la tarde, así que las vacaciones que son. Claro, porque ellas están esperando. Claro, 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 corriendo para allá, corriendo por acá, porque eso. Y parece una coña, uno llega a otra gente, le ya comía, aunque es igual que uno, pero no es igual. Si no se aguanta uno más con él, la va, la va, estos mismos, esta mañana lavándolo, hospedando, estamos uno de los cinco la mañana con ellos. Y las cinco para estar hoy aquí. Que comen y después va y los baña. Porque mira cómo está esto que está bañadito, como está peladito y esto, un niño. Tengo que decir que está estupendo, esperamos, como si lo hubiese perfumado. Un poco le faltó, lo que pasa es que el dueño de la caja no me dejó entrar, si no lo entraba. Me decías, tengo aquí a la familia, están... Son todos, siempre, donde quiera que vamos, vamos juntos. Ahí tengo la nuera que está arrastrando este año, he estado dejando a ella que arrastre. A ver, el año que viene, vamos a hacerle a la competencia. Vamos a hablar con la nuera, a ver cómo es eso de que una de las chicas de la familia, la nuera concretamente, dice que este año hace el arrastre. Yo ya te voy a llamar valiente. Sí. Porque a mí no me, vamos, que no agarro y un animalito de eso, le digo vamos, porque le tengo mucha miedo, pero veo que tú no, ¿no? No, de momento no, porque llevo un par de años con él y con los animales. ¿Tu nombre? Selene. Selene, ¿cómo es entrar un poco en el mundo de los chicos? Porque normalmente vemos, haciendo el arrastre, a hombres. ¿Te respetan, lo llevas bien? Sí, me respetan y lo llevo bien. ¿Y quién no le tiene miedo? Ay, claro que ya empezamos con esto de que claro que a las mujeres se les tiene más miedo que al ganado, ¿no? Sí. Ya lo estoy viendo. No sé yo si se respeta de verdad. Ah, sí, sí. No, con ella se puede salir todavía. ¿Su nombre? Luis. Luis, ¿lo hace bien la chica? Sí, mi niña, sí. Y cada vez más, pues según vaya al tiempo, pues ella va asimilándolo más y más en forma se va poniendo ella de camino. Bueno, lo hace bien y va adquiriendo experiencia con la familia que me dijo Isidro aquí, que venís todos juntos. Sí, todos venimos juntos, todos, siempre, a toda la feria. Bueno, ya ven, ellos vienen en familia con su ganado a esta feria aquí en el municipio del Paso, en la ciudad del Paso, como ustedes quieran. Y nosotros vamos a seguir Isidro, te veremos a lo largo del día posiblemente con el resto del ganado, pero si no decirte que como siempre es un placer encontrar a los amigos en el camino. Digo yo, así como es, por lo menos otro día echéme una cerveza. Claro que sí, hoy no podemos, pero otro día lo haremos. Ok. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes. Y mientras se sigue concentrando el ganado en su puesto, por aquí hay algunos caballeros que seguramente saben más de esto que yo. Muy buena, caballero. Yo no sé nada. Usted no sabe nada, pero le gusta venir a ver una buena feria, ¿no? Bueno, no hay alguna rima otra. ¿Su nombre? Isidro. Isidro, es usted ganadero entonces, de los que vienen aquí con sus reces. Bueno, ayudar, porque de ahora los tíos míos son los que atienden eso, pero yo soy el ayudante de la cuadra y de ayudasela a traer aquí. Y yo creo que hay don Isidro que cuando uno se dedica toda la vida al campo es muy difícil desligarse de él, ¿no? Bueno, ya, eso es más difícil. Sí, porque la silla mía o yo tengo dos hijas y pelean conmigo que para qué hago yo eso con papá. Y dice, ¿para qué quiero ser tanto animal? Porque tenemos entre el sobrino mío y el hijo mío y las ayudas mías, tenemos 19, ¿sabes? Son unas cuantas. Teníamos 20, ahora mismo. Y entonces, pues, las chicas pelean cada vez que ven y me ven todo ese ganado. Hay un toro allí que se parece con uno que tiene, mire, como aquel grande que te ríe. Como esos grandes, a mí me da un poquito de respeto, ¿eh? Bueno, pero yo me gozo con velo. Ayer mismo lo vi subirse encima de la meseta y eso se paró sin parar y le gustó velo. Pero eso es que gustarle, ¿sabes? Claro que sí, perdón, Isidro. Para nosotros entenderle que le guste tanto a usted la ganadería, ¿desde cuándo empezó usted como ganadero? Yo creo que, como se suele decir, el biberón y el ganado, ¿no? El ganado, sí. El ganado, sí, porque tenía seis años cuando un padrino mío, que era de confirmación, me regaló dos chivitas. Porque yo tenía ganas de tener una cabrita porque en ese entonces la leche se vendía toda para hacer dinero porque no había dinero. Y tenías que buscar dinero de un lado y de otro para si querías comprar una ropita o algo de aquello. Hombre, porque se ganaba muy poquito, ¿sabes? Se ganaba demasiado poco. Entonces tenía que vender la leche y en vez de comer leche, comía otra cosa. Y no había pan, ni había nada, porque entonces no había ni pan. Y entonces la leche, la mantequilla, yo le digo a los nietos míos, me digo, si usted viera que mamá cogía y vendía la mantequilla y ahora tiene usted la nevera y la mantequilla. ¿Cómo ha cambiado la vida, no? Y entonces las cabritas las quería yo para tener leche que comerse, de esa edad, de seis años. Seis añitos. ¿Y toda la vida en torno al campo? En torno al campo, sí. Bueno, luego ya, luego cuando fui más grandito, entonces ya empecé a trabajar de arbañil, empecé a trabajar en la agricultura siempre, pero trabajaba más bien en la arbañilería. ¿Pero el ganado nunca lo dejó? No, 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 eso siempre el ganado, desde que era yo chico, siempre estaba el ganado en casa. Y después cuando ya me casé, siempre teníamos una vaca, dos cabras y teníamos siempre, y siempre trabajando por ahí. Pues 19... Allí está toda la vista. Pues toda la vista y 19 reces es algo bastante para entretenerse, don Isidro. No, pero luego tengo el sobrino mío que está junto también conmigo, porque ellos son los que tienen el bar Mamacul y San Pedro. Bueno, pues ya saben dónde localizarles a ellos si van por San Pedro. Yo me alegro que hoy esté aquí, que me cuente un poquito de su historia y que siga usted con ganas de trabajar, que eso es lo último que se pierde. Bueno, yo digo que cuando uno no tenga ganas de hacer nada ya... No, ya no vale nada. Uno vale poco cuando llega viejo, pero después vale menos. Uno cuando llega viejo vale un montón, porque tiene la experiencia de la vida y esa hay que contársela a los demás. No, por lo menos a los muchachos que hoy no hay quien se la cuente. Que muchas veces yo llego allí, porque van las chicas, mira, hay unas chicas que desde el instituto, que van muchas veces las manda a la casa, porque yo tengo muchas cosas, muchas cosas artesanales, y las tengo guardadas, y entonces las mandan allí para que yo les diga los nombres, y los nombres de los animales, porque yo no tengo nombres a todos los animales. Me imagino que si todo ganadero que quiere a sus redes le pone el nombre. Las chicas me decían, oye don Isidro, y usted, porque no se le olvida la cabeza los nombres de uno a otro. Tanto ganado, se acuerda de todo, digo sí, y los nombres de las cosas antiguas, que todo tiene su nombre. Pues don Isidro, ya tiene usted más suerte que yo, porque yo nunca consigo acordarme de los nombres de la gente, y lo paso a veces muy mal aquí en la tele. Don Isidro, le voy a dejar, pase un buen día. Bueno, gracias. Y disfrute de la vida, que queda mucha por delante. Igualmente. Gracias. Y mientras sigue llegando el ganado a esta feria, nos hemos venido aquí al ladito, donde se celebra un torneo de petanca. A mi lado tengo a Daniel Martín, concejal de deportes de este municipio, y muy pendiente del evento que se celebra hoy, aquí en este momento. Buenas, Ángeles. Sí, la verdad que sí. Mientras llega el ganado, como tú bien dices, hemos intentado que también la petanca tenga su huequito y su espacio dentro de las fiestas trienales, y este año lo hemos querido hacer dentro de la feria. Está claro que, como tú dices, pendiente de todos ellos, porque es un deporte que quizás la gente que no lo conoce, pues, ni se imagina la cantidad de equipos que hay. Antes preguntaba yo la cantidad de equipos que hay, porque no lo sabía con esa actitud, y en la isla nada más hay 52, 53 equipos. O sea, que ni siquiera se me pasaba por la cabeza que hubiese tantos equipos. Es verdad que cuando te pones a mirarlos es interesante, y sobre todo muy pendientes de ellos, porque, bueno, pues el calor también, la tierra, el polvo, pues todo pendiente de ellos todo el día. Vamos a estar aquí un ratito más anticipando. Daniel, esto sigue, pues, enmarcado dentro de todos los actos deportivos que ya hemos comentado que hay en estas fiestas y que todavía quedan por delante, ¿no? Sí, todavía nos quedan algunas cositas. El jueves, perdón, por la noche, tenemos a las 9 de la noche, tenemos en el terreno de lucha de las manchas, tenemos la lucha trienal, que luchará las manchas contra el Aridane, con dos puntales reforzados cada equipo que vienen para darle más espectáculo, según si cabe a esa lucha, las carreras de caballos del Día del Pino, después también tenemos el torneo de dominó. Todavía nos quedan algunas cositas, nos quedan algunas cositas todavía. La verdad es que actividad en cuanto a deportes no nos falta, ¿no? Eso está claro. Bueno, pues a seguir disfrutando del día. Te vamos a dejar para que sigas pendiente de esta gente que está aquí, de estos participantes de Petanca, y también disfrutando de la Feria Tane, como siempre, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y también tengo que dar las gracias a Cristóbal, que nos ha echado una mano muy grande para sacar esto de la Petanca adelante, porque cuando uno es un deporte que no conoce mucho, le cuesta, y bueno, intentando también aprender, por supuesto. Bueno, pues como Dani dice que él no conoce mucho de este deporte, y yo tampoco vamos a preguntar a alguno de los componentes de los equipos, pues, cómo funciona el juego de la Petanca, y si es o no es muy difícil. Gracias, Dani. No, gracias a ti. Bueno, pues nos vamos por aquí a ver si cogemos alguno de los componentes, porque yo, la verdad, de este juego desconozco todo. Las bases, cómo se juega, cómo no se juega, cuántos son los participantes por equipo. Me gustaría que me contases un poquito. Vale, pues mira, empezamos. Los participantes son tres por equipo, con dos bolas cada uno, que son seis, y se empieza el juego primero dándose la mano. Importante eso, ¿no? Sí, sí. Después se tira el boliche y sale el equipo que gana la moneda, la más cerca que esté del boliche es la que manda. Mientras que el otro equipo no supere esa bola, tiene que seguir tirando, bien a rimar o bien a sacar, ¿sabes? Y muy importante darse la mano. Bueno, muy importante darse la mano, saludarse y tener ganas de participar y hacerlo de una manera sana y deportiva. Ahora, ¿cuántos componentes hay en este club? En el club de nosotros somos como nueve por ahí. ¿Sois nueve? Y bueno... Mujeres y hombres, mujeres y hombres. Está mezcladito, o sea que aquí nos decimos que las chicas no pueden participar, ¿no? Y algún niño también. O sea que tener ya la familia al completo. La familia completa, la familia al completo, sí. La verdad que sí. A mí me gustaría saber si es muy complicado jugar, si es muy complicado para aquellas personas que no sabemos jugar, decir, bueno, pues esto hay que entrenar mucho. No, una vez a la semana, por ejemplo, entrenar, después el tema de fichas es barato, son 40 euros, estás con el seguro y con todo el tema, ¿no? Y eso nada, juntarse tres amigos que tengan ganas de ganar y de competir y simplemente eso. Bueno, y que tengan un poco de puntería porque ahí yo los veo colocaditos al lado, tiran la bola y yo les sacaría el tobillo al que está ahí, pero veo que vosotros sois unos expertos. Somos más o menos, más o menos, más o menos. Se intenta, se intenta. ¿Habéis tenido la suerte alguna vez de ganar algún premio? Sí, no, aquí en La Palma hay equipos que han quedado campeones de canarias de bola, sobre todo de mujeres, de bola, de hombres también, han ido al campeonato de España también, o sea que está a nivel nacional y hay hasta mundiales, ¿eh? A nivel mundial, ¿sabes? Y se ha ido, de aquí ha ido, ha ido, la selección lo ha hecho bien también. ¿A nivel hay entonces en esta isla de La Palma? Un nivel bueno, bueno, dentro de lo que es Canarias, porque en península es un poquito más fuerte, ya al principio estábamos por encima de Lanzarote y Las Palmas y ya estamos equilibrándonos un fiquito. Bueno, pues sigan ustedes equilibrando, sigan ustedes jugando y nada, animando a todos aquellos que... Que quieran jugar a la petanca que aquí estamos y que vengan a jugar, que no hay problema ninguno. Bueno, no hay problema, si tienen un poco de puntería, yo creo que no voy a probar. Vale, hasta luego, venga. Vale, 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 vale. Yo no sé, yo no sé si llamar amigas a las que te han traído hoy aquí. ¡Ay, Dios mío! O si realmente ha sido una gran faena esta visita. No. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Yo creo que te han traído para que veas los únicos cuernos que debes ver en la vida, pienso. Lo espero. Y rezo por ello. Espera y reza por ello, pero a quién se le ha ocurrido la idea de traer a la novia de la feria. A mí no, a mí no, a mí. Bueno, alguna de las locas aquí. Pero están ahí, con un poco de santo. Es que estamos empezando y eso va a ir a peor. ¿Está va a ir a peor? La novia se está preocupando. Sí, sí, sí. Pero de verdad que son unas amigas interesantes. Sí, sí, sí. La verdad que como ellas hay pocas. Venga, despedida de soltero y boda, ¿cuándo? El próximo sábado. ¿Cuántos invitados? Estamos todos invitados. No sé si podremos ir porque vamos al próximo sábado. Vamos a tener muchísimo trabajo. Pero te vamos a desear mucha suerte. Gracias. Gracias a mí me pone a hablar. Bueno, ya estoy emocionada, pero yo voy a ver. Voy a hablar con tus amigas. Porque vamos a ver, vamos a ver que las veo gritando a todas por aquí. No se me vayan. Pero las malvadas que habéis traído. Las malvadas que habéis traído a la amiga a la feria. Claro. El día es largo, ¿no? Muy largo. Me dicen que esto es nada más que el comienzo, que hay la que le espera a la pobre. Sí, pero no podemos dar pistas porque ella no sabe nada. No sabe absolutamente nada. No sabe absolutamente nada. La compusimos así de linda y hará lo que se tercie. Bueno, la idea era que ella viese los cuernos así, pero que de lejos. Sí, 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 como si que vieran los machos, las vacas y todo. Bueno, pues les vamos a desear que pasen un buen día. Muchas gracias. Disfrútenlo y nada, a la novia, que mucha suerte. Sí, que todo le vaya bien, que todo le vaya bien. De momento vamos a disfrutarlo de hoy, después ya veremos lo que viene luego. Muchísimas gracias. Pasadlo bien. Pasadlo bien. Caballero, que le veo yo dando un paseo por aquí dentro, observando el ganado. Yo creo que usted de esto sabe mucho más que yo. Ya sé, pero ya no los puedo criar. Ya no los puede criar. Pero queda la experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Su nombre? El do. ¿Don el do de usted de aquí del paso? ¿De dónde? Del norte. Del norte. ¿Se ha venido hoy a la feria? Yo todo el sueño que pueda vengo, mientras pueda. Ya no los puede criar, pero seguro que ha sido mucho los años que ha dedicado de su vida. Sí, he criado, se ha criado. Pero hoy lo peor es venderlo, que no se pueden vender aquí lo vende. Ay, que la vida a veces se complica un poco. Pues sí. ¿Y qué recuerdos tiene usted cuando le tocaba criar a usted ese ganado? No, eso, trabajar con ellos. ¿Trabajar con ellos? Sí, eso se crean para trabajar. Agradecer y dar la bienvenida a todos los ganaderos que han venido a participar en esta 24 edición de la Feria Insular de Ganado de Raza Palmera. También dar la bienvenida a todos los participantes que están aquí y desearme que pasen un buen día en la feria con todos los actos que vamos a tener a lo largo de la tarde. Agradecer la presencia de los compañeros concejales Andrés y Daniel y también de los consejeros, sobre todo a Basilio, el consejero de Ganadería, por su apoyo. Y también decirles que trabajaremos en apoyo al sector primario, al sector ganadero. Y nada, desearles un buen día y pasamos la palabra a don Domingo que va a proceder a la bendición de ganado. Muchas gracias. Es bueno bendecir y dar gracias a Dios por todo lo que pone en nuestras manos. Y entre las cosas que ha puesto Dios en nuestras manos es el ganado, los animales, para ayuda y el alimento del ser humano. Por eso vamos a pedir a Dios que bendiga a estos animales, a esta raza autóctona de nuestra isla de La Palma. Y vamos también a pedir que bendiga a nuestros campos con la lluvia que necesitan, con buenos tiempos. Y bendiga a todos los que practican la noble tarea de cultivar la tierra y de cuidar los animales. Quedé inaugurada la feria. Muchas gracias. Gracias. Encontramos con Mari Carmen Acosta, ya es concejal de desarrollo del municipio del Paso. Hemos visto ahora mismo esa inauguración oficial de esta feria. Me imagino que mucho ha sido el trabajo y la preparación para que hoy esté esta zona de este municipio. Pues sí, buenos días. Muchas gracias por estar ustedes aquí también. Pues sí, el trabajo, siempre saben que es trabajo por adelantado. Llevamos un mes de preparación, realmente de todas las fiestas, pero la feria de ganado también, reuniones con los ganaderos. Y un poco es para cada feria, un poco mejorarla y que cada edición sea mejor. Yo no sé ahora mismo contabilizar las cabezas de ganado que hay aquí, Mari Carmen, ¿nos podrías decir? Todavía no sabemos porque, como ven, todavía están recibiendo ganado. Pero yo calculo que iremos sobre unas 150 cabezas de ganado de momento. Ganado que viene de distintos puntos de la isla, pero también de aquí, de este municipio. Sí, por supuesto. Es una feria insular y al ser de raza palmera, pues es a nivel insular. Que lo que se pretende, pues eso, fomentar el ganado de la tierra. Me imagino también que fomentar el ganado aquí en nuestro municipio, que también ha sido un lugar de ganaderos, de agricultores. Por supuesto que sí, sobre todo los nuestros, pero también a nivel general, pero primero los nuestros, por supuesto, y apoya a los nuestros. Bueno, ya queda, prácticamente acaba de comenzar, queda un día muy largo. Vamos a ver muchas actividades aquí. ¿Alguna, Mari Carmen, que quisieras destacar? Pues sí, ahora mismo va a comenzar el arrastre de ganado, que viene el club de arrastre en la canga. Sobre todo, pues agradecerles también que cada año quieran estar aquí. Y un poco, pues eso, en la canga tendremos grupos musicales. También, pues, en la entrega de trofeos a las cuatro. Y el jurado pasará ahora a valorar a partir de la una el ganado. Y nada, pues invitar a todos a que se queden por aquí. Bueno, yo espero que se queden todos y que año tras año esta feria siga creciendo como debe ser, con el cariño y con el apoyo de gente como ustedes y de los ganaderos que tenemos aquí detrás. Sí, eso es lo que pretendemos, que cada vez mejoren. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias a ustedes. Caballero, me supongo que está preparando usted el ganado para el arrastre, ¿no? ¿Su nombre? Francisco. Don Francisco, ya usted tiene experiencia, le veo aquí colocándolo con mucha soltura. ¿Cuántos años dedicado a la ganadería? Desde toda la vida, desde pequeñito hasta uno enredado en vacas. En el arrastre menos años ya, y llevo por cinco o seis añitos. Colaborando, colaborando con la gente. Yo me gustaría saber de qué zona es usted, si es de aquí del Paso, otro municipio. De Breñalta. De Breñalta. Hay mucho ganadero de Breñalta en esta feria hoy. Bastante, bastante. Es una de las zonas más fructíferas en el arrastre. Es más verde que aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí está la gente con la zona del cuello porque aquí no llueve. Y allí siempre es más verdito. La verdad que sí que nos paran ustedes el agua, ya no nos la dejan venir para acá, vamos a decir eso. Somos unos privilegiados. La verdad que sí que estáis en una zona maravillosa, además, donde también se celebran ferias importantes ganaderas de esta isla. Me dice usted que siempre, desde jovencito, desde toda la vida. Toda la vida ha habido ganado en casa. Tío es el que siempre ha tenido ganado, yo me incorporé cuando me llegó un momento y aquí estamos. ¿Y qué tiene el ganado que atrae tanto a las generaciones, a las distintas personas de una misma familia? Es un animal que mucha gente dice que es noble, nosotros lo usamos para trabajar, entonces pues de momento tiene utilidad. Yo no sé si usted ya tiene nuevas generaciones a las que entusiasmar. Ya van viniendo, ya algo hay, poquito a poco. Yo le voy a dejar porque va a empezar el arrastre y no quiero quitarle mucho tiempo, pero ¿cómo se llaman las...? Bueno, yo creo que son vacas, ¿no? Sí, son vacas. Inocencia y panadera. Bueno, pues Inocencia, panadera, mucha suerte en el arrastre y a usted también, caballero. Encantado. Gracias a usted. Inocencia, panadera, mucha suerte en el arrastre y a usted también, caballero. No volveré, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido ha negado donde yo tu recuerdo hablaré. No volveré, ya de mi alma estarás despedida. 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 Y disfrutando este ratito con ustedes mientras se celebra el arrastre de ganado. ¿Este grupo se llama? Parranda Central de La Palma. Parranda Central de La Palma nos ha regalado un poquito de música, pero hay regalado música a lo largo de esta fiesta. Pues sí, hemos tenido algunas actuaciones en el Festival de Cáritas el otro día y en la romería y en algunas fiestas más por ahí. ¿Cómo surge este grupo? ¿Amigos, familia? Sí, surgió hace unos 6, 7 años en un bar en la Taja Tiamela y ahí empezamos a cantar. Después algunos nos hemos unido más tarde y hemos también tocado por las Islas del Hierro, Lanzarote, también nos hemos salido de La Palma ya. Yo sé que vosotros sois de familia, como se suele decir, muy musical, como se suele decir, con esa música que corre por vuestras venas. ¿Cómo es la vida de todos ustedes? ¿Cómo es cuando os juntáis para estar en esta parranda y cuando os separáis para formar parte de otros grupos? Bueno, no, aquí en La Parranda nos lo pasamos genial, te lo puedo considerar. Y después igual, en otros grupos también lo mismo, pasamos muy bien, nos divierte, nos gusta, hacemos lo que nos gusta y ya está. Ellos hacen lo que les gusta y además lo hacen muy bien, Villalba. ¿Qué tal? Yo le preguntaba que a veces os unís para La Parranda, pero que a veces os separáis para formar parte de vuestros grupos, de aquella música que os encanta. Sí, hacemos también otras cosas, cada uno más o menos hace otro tipo de música y hace otras cosas también, aparte de La Parranda, claro. ¿Van a estar hoy por aquí amenizando la feria? Sí, echándole unas canciones a las vacas. Bueno, a lo mejor a veces son más tranquilitas y escuchan más, ¿eh? Sí, sí, a veces se portan mejor que las personas. Bueno, los ganaderos siempre me dicen que son muy nobles, que son muy mansas, que al igual la música le sienta bien. Pues sí, ellos lo dicen. Yo os voy a dejar para que podáis dedicar vuestra música y regalársela a toda la gente que está aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Nos hemos encontrado con Jorge Páez viene de esa ruta de las cuevas ahora nos va a explicar un poquito jorge bueno como siempre es un placer tenerte con nosotros en nuestro canal en tu canal como siempre digo sí bueno hemos hecho una ruta muy bonita yo hay tramos del camino que no había hecho y hemos hecho una ruta pues geológica etnográfica botánica arqueológica muy interesante de hecho como pasa siempre que vamos a decir ¿Qué? Cecilio y yo teníamos pensado llegar a las 12 y mirar a la hora que es pero yo creo que la gente ha disfrutado ha aprendido mucho nosotros también nos han dado además hemos tenido la suerte de contar con varios informantes personas mayores de aquí del paso una de ellas el suegro de Carlos Cecilio que es una maravilla conoce cada acercado cada rincón como se llama y esta esta información hay que utilizarla y y trasladarla a papel o lo que sea porque no se puede perder como siempre intentando rescatar nuestro pasado para transmitírselo a la gente de jorge cuántos componentes habéis estado hoy en este grupo un poco para que la gente entienda que bueno que yo creo que todo el mundo puede participar que las rutas aunque acabas de llegar y estáis un poquito cansado son fáciles de llevar como se les hizo llevadera no ha ido a la ruta gente de 80 años casi entonces yo quiero destacar aquí algo una iniciativa muy interesante que ha hecho el ayuntamiento del paso y es que esta caminata de hoy tuvo un preámbulo que fueron tres charlas que dimos este martes arnoldo santo con el tema de botánica carlos cecilio ornografía y yo la parte de arqueología y hecho eso hizo que mucha de la gente que asistió a esta hasta caminata puedes apuntar o no de hecho estaba prevista para 40 personas y hubo que incrementarla hasta 50 que es la gente que finalmente vino no que está muy bien además gente muy interesada preguntando yo la verdad es que bastante satisfecho como siempre que hacemos este tipo de ruta Jorge te vamos a dejar porque acaba justo de llegar no le hemos dejado ni siquiera beber un poquito de agua sé que vienen con esa necesidad de descansar un poquito y de reflexionar sobre lo que habéis disfrutado durante este camino vamos a intentar hablar con cecilio que estaba por aquí y como siempre gracias muy pronto te vamos a tener otra vez con nosotros en nuestro programa ya tenemos a bastante gente comprometida para y cosas muy interesantes cosas que que nos han visto de gente que está haciendo pues actividades trabajos que son interesantes y siempre relacionadas con el tema del patrimonio arqueológico no gráfico histórico yo creo que les va a gustar yo espero que sea a mí como siempre me encanta ese ratito que nos regala la semana tras semana en ese magazine con ese espacio de huella y a ustedes les vamos a acercar a cecilio y a ti jorge te vamos a dejar descansar gracias vale a ustedes y y Gracias por ver el video 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 Vamos a recuperarnos un poquillo Pues Cecilio, muchas gracias Gracias a ti, como siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y a la vez una pena que se haya perdido muchos de los valores que tenemos en la isla A ver si poco a poco se puede recuperar de alguna manera Esto es una forma de recuperarlos Pero sientes tú que la gente que participa, que la gente que se queda por detrás Tiene interés de conocer, de saber, de cuidar aquello que es patrimonio de todos Sí, lo que pasa es que siempre es cuestión de una minoría Qué lástima que no sea la mayoría del entorno social el que valore lo que realmente tiene al lado de su propia casa En algunos casos, que se esté perdiendo muchos valores Que a nivel, en su día fueron el sustento de mucha gente Hoy puede ser el sustento desde otros puntos de vista de sectores sociales Como puede ser el turismo, el deporte o lo que sea ¿Cómo te introduces tú en este mundo? ¿Cómo te introduces en la historia? ¿Por qué hoy hacer esta ruta? Bueno, siempre me gusta un poco la parte etnográfica Siempre es algo que apetece conocer del entorno Y aparte de eso, por gustos y cuestiones laborales Siempre es un poco bonito y bueno el conocer lo que tenemos Y me supongo que hacer la ruta para que la gente que está en casa no tenga miedo Es sencilla porque se viene a un ritmo tranquilo Se para en distintos lugares para las explicaciones necesarias La puede hacer todo el mundo, ¿no? Que casualmente justamente esta zona en la que estamos Todo este entorno es de las zonas más amplias y llanas de la isla Toda la zona llana de las cuevas Prácticamente no hay diferencia de cota en la ruta Y se puede hacer distintas opciones de camino Incluso de ruta circular Que sin problema para casi cualquier tipo de personas se puede realizar Heriberto, hay gente hoy de aquí participando en esta ruta Pero por aquí me dicen que hay catalanes Eso estaba comentando Que hay algunas personas que vinieron de península Porque están aquí residiendo de vacaciones, no lo sé Y si hay también algún extranjero que vino a la ruta también Y bueno, un poco de todo supongo Vamos a preguntarle a ellos qué opinan de lo que han disfrutado hoy Porque claro, no es fácil venirse unos días a un lugar A pasar unas vacaciones o quizás a conocer la isla Y tener la suerte de participar de una ruta de estas características Yo cuando salgo con Jorge Páez o con Cecilio Con cualquiera de sus componentes Me lo paso genial, le aprendo muchísimo Vosotros habéis aprendido seguro hoy un montón de cosas de nuestra tierra Ya llevamos años aprendiendo porque hace ya 10 años que venimos Y la verdad es que con Jorge y Carlos Cecilio Con Tomás Con Tomás Nos sentimos muy acogidos También por el resto de toda la gente que vamos conociendo ¿Su nombre para poder un poco situarlo? Yo soy Ángel, Ángel y Roset Y Roset La caminata buena, las explicaciones maravillosas supongo Sí, sí, siempre, siempre aprendemos mucho con ellos Nos encontramos muy a gusto Y bueno, estamos muy bien Muy integrados Yo me imagino que si llevan 10 años viniendo a La Palma Es que os gusta ¿Qué os ha enamorado de esta isla? Yo, la tranquilidad, el clima Y la gente La gente, sobre todo Nos sentimos muy bien acogidos Pues yo me alegro que se hayan sentido bien acogidos A lo largo de estos 10 años, que sean muchos años más Y que disfruten pues de la posibilidad de hacer rutas de estas características A vosotros el divulgar todo lo que es La Palma El entorno que tiene Las posibilidades que hay, que son muchas Y quizás no están del todo aprovechadas Hay que divulgarlo más Bueno, pues intentaremos nosotros desde aquí Con nuestro pequeño granito de arena A intentar divulgar más Y desde luego a coger con cariño a gente como ustedes Que vienen de otros rincones Que se lleven una buena sensación de nuestra isla Y que se lo cuenten a todos los demás Pues voy a ver Muchas gracias Les dejo desayunar Que claro, yo llego aquí Ellos muertos de hambre Un poco así Porque claro Ya casi a almorzar Me dicen por aquí Y yo Habla que te habla Que te hablan Me dicen por aquí Que no, que no, que no No, no, no Me dicen que no Pero bueno Yo sí me voy a sentar aquí Vamos a dejar un poco la conversación Para que el cámara pueda descansar Y yo me voy a quedar aquí con Jorge Con algunos amigos en la mesa Que me cuenten algo de lo que sucedió Y por qué no Con unas imágenes de la ruta Entonces toda la gente que vive en el campo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me encuentro con el alcalde de este municipio Sergio Rodríguez Y con él quiero comentar un poquito De lo que hemos visto hasta ahora En este programa Y sobre todo de esa ruta En la que te veíamos con Jorge Páez Con Cecilio Por la zona de las cuevas, Sergio Pues sí, disfrutando un poco de lo nuestro A mí me gusta ya Siempre me ha gustado caminar Soy yo, sobre todo la sunlight Soy de los translocalos Soy de los translocalos Pero bueno, sí que quería aprovechar el talento que nos puede ofrecer tanto Jorge Pá y el arqueólogo del Cabildo como Carlos Cecilio que desempeña otra función dentro del ayuntamiento pero al final es alguien muy conocedor de lo que es nuestra idiosincrasia de todo lo que es tradición en el municipio, de nuestra etnografía y bueno, así fue el poco tiempo que pude disfrutar sí que conocí cosas de lugares que anteriormente había visitado con otras funciones pero que desconocía mucho de ellas y claro, con el conocimiento que nos puede aportar estas dos personas es algo para no perderse. Desde luego que es algo para no perderse y es algo para perderse en el torno de nuestro municipio porque son muchas las rutas y los lugares que quizás algunos desconocemos y que de la mano de ellos siempre es un privilegio visitar Sí, sí, yo te digo, yo conozco el lugar hacía bastante tiempo que no estaba por allí conozco las ruinas de las casas de la Pernada pero no sabía lo que había detrás conocía perfectamente lo que era el derecho de Pernada en su momento pero bueno, no lo había trasladado a nuestra isla ni bueno, ellos nos ubicaron un poco en el momento que nos contaron y la verdad es que es súper interesante yo incluso, aquí yo me abrió los ojos desde el punto de vista turístico con un aprovechamiento que debemos dar al lugar y a una ruta que podemos preestablecer y he quedado con ellos precisamente para vernos y ponernos a trabajar en ello Bueno, pues estoy seguro que van a ser muchos los que se sumen a esa ruta porque ya ese día había unas 50, 53 personas no recuerdo la cifra que nos acababan de dar ellos pero es cierto que hay mucho interés por lo nuestro y El Paso tiene unos paisajes envidiables como envidiable fue esa feria Sergio, tengo que decir que aunque le veíamos en la feria nosotros justo salíamos para prepararnos para lo que venía después y él me decía, he tenido que hacer un alto en el camino a la ruta, he tenido que ir a cazar a una pareja que quería hacerlo en ese momento y te cogíamos justo llegando a la feria cuando nosotros nos veíamos y volvíamos a nuestro canal para lo que venía después una feria como siempre, magnífica Sergio Pues sí, el sector primario está muy ligado a lo que es nuestro municipio no solamente desde el punto de vista de la ganadería sino también de la agricultura pero bueno, en este caso tocó la parte ganadera a la cual nosotros queremos contribuir lógicamente a dar el impulso que necesita no podemos olvidarnos de lo que es la base de nuestra economía, del municipio me refiero y bueno, hemos querido potenciarla hemos añadido algunos elementos desde la Consejalía de Ganadería y quiero aprovechar para felicitar a mi compañera Mari Carmen Acosta por el trabajo realizado pues hemos conseguido que este año haya sido visitada por más cantidad de personas estamos preocupados porque en ocasiones anteriores habíamos detectado que había disminuido la afluencia de público pero bueno, en este caso se ha trabajado para recuperarla y queremos continuar en ello Lo que se ha trabajado también y ese era el motivo porque nosotros teníamos que irnos para volver a este municipio es en esa fiesta de principios del siglo XX ya un clásico en las fiestas de la Baja de la Virgen del Pino pero quizás este año con un poquito de afluencia más también Yo creo que bastante más Yo sinceramente la califico como algo espectacular quizás porque es la primera vez que la vivo desde dentro y bueno, siempre depende del punto de vista donde se miren las cosas pues se detecta una cosa a la otra Yo sinceramente digo que ha sido algo maravilloso creo que podía haber sido perfectamente el día de las fiestas tenemos el hándicap de este año de que la meteorología no nos ha acompañado y que al final de fiesta pues nos estropeó la lluvia ha sido un agosto bastante atípico en cuanto al tiempo se refiere pero bueno, no podemos perder de vista tampoco que esas cosas no podemos luchar contra esas cosas no podemos luchar y tenemos que quedarnos con lo positivo yo creo que el desfile y la exposición de los coches antiguos y todo lo que conlleva ha sido genial, espectacular y bueno, tenemos que pensar en que en un futuro darle a un mayor realce si cabe tenemos que tratar de convencer a la gente de que ese día pues vengan ataviados con las prendas oportunas porque yo creo que eso le da un toque de calidad a un mayor y bueno, también quiero dar las gracias al Club de Automóviles Antiguos del Paso por todo su trabajo su dedicación la organización fue increíble y bueno, creo que desde el Ayuntamiento también tenemos claro que eso es una fiesta a potenciar en el futuro A nosotros nos quedó muchísima pena nos preparamos para venir a hacer un especial un especial como se merece ese día y bien dice Sergio el tiempo hizo que la gente tuviese que marcharse y nosotros también hubieron recordatorios a ese pasado a esa historia del municipio con un teatro en la calle vamos a ver algunos fragmentos de lo que sucedía aunque ya en ese momento era cuando empezaba a llover y cuando ya imaginábamos que la fiesta no iba a tener el esplendor que debería haber tenido porque desde luego el Club de Coches del Paso el Club de Coches Antiguos sacó, vamos a la calle una maravilla de vehículos y ellos bien ataviados yo estoy de acuerdo contigo Sergio no es tan difícil ponerse una prenda de la época y venir a disfrutar de esta fiesta pues sí el teatro era parte de lo que habían organizado llegamos a había un pasacalles previsto también que se hizo que ya empezó a serenar en ese momento y bueno yo pues lo poco que pude disfrutar del teatro porque claro la gente estaba cayendo del agua encima no se escuchaba demasiado pues me reí bastante porque hacía referencia como bien tú dices a cuestiones del pasado que nos hacían reír a todos y nos hacían irnos a esa época bueno era un número más de una fiesta increíble y bueno que al final se torció por el tiempo les digo yo estoy encantado de la vida porque hay mucha gente incluso de fuera había una señora de Gran Canaria una anécdota para contar que decía que el día siguiente iba a poner por registro de entrada que esa fiesta se celebrase con carácter anual entonces yo creo que la gente disfrutó lo que pudo lo que nos permitió el tiempo y debemos quedarnos con eso bueno pues vamos a pedir que a partir de ahora no haya un agosto como esto que por favor el agosto sea lo normal un tiempo agradable sin grandes calores pero agradable para disfrutar de la fiesta y yo creo que es momento Sergio de dejar a la gente con esas imágenes con aquello que nos permitió el tiempo grabar y desde luego para que se queden con esas ganas de que el día que se celebre ese evento en este municipio vengan todos bien ataviados con lo que les guste con elijan ustedes del principio del siglo XX la época que prefieran Sergio nos quedamos viendo las imágenes por supuesto yo creo que las van a disfrutar sobre todo aquellas personas que no lo pudieron hacer ni situ y bueno nada emplazar a la gente nos queda una semana de fiestas todavía y a disfrutar lo que nos queda espero que el tiempo nos acompañe y hasta el domingo que sube la Virgen pues eso que todo el mundo disfrute pues disfruten también de las imágenes ¡Gracias! 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 I just found joy I'm as happy as a baby boy With another brand new choo-choo When I met my sweet Loray, Loray, Loray A pair of eyes That are brighter than the summer skies When you see them you realize Why I love my sweet Loray Now when it's raining I don't miss the sun Because it's in my baby's smile And to think that I'm the lucky one That will lead her down the aisle Each night I pray That no one will steal her heart away I can't wait until that lucky day When a merry sweet Loray It's really dark I can't wait until it's gone I don't miss the sun I can't wait until it's a little I'll leave it for another day To get my sweet rynama In the last night, I'll let me celebrate ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estaban todo el día tan juntos Que lo llamaban los siete hermanos Imagínate No se le ocurre otra cosa que coger ese vehículo Inventado por el diablo Ponerse en el paso de abajo Lanzarlo por la cuesta Que tuvieron que quitar los molandas De abajo del barranco de Tenisca Eso dicen, eso dicen Eso no lo dicen, eso lo sé Yo que me lo dijeron en la puerta de la iglesia Que lo sepa Mira, entonces qué Que él de qué Que que puro elegivo Que hemos quedado arriba en la iglesia con Maruca Ay Maruca Con Doña María Calero Acosta Es la mujer de Monterrey Vamos Ay Maruca Ay Perdona Maruca Por llegar tan tarde Pero ese hombre Se me perdió con las máquinas estas nuevas Sí, la verdad que un poco tarde sí es Vamos para la iglesia Para que vean los ramos Ay, sí, sí, sí Y después de disfrutar de los coches antiguos Me he venido hasta aquí Para hablar con Irinova Hernández Concejal de Fiesta Porque claro Hemos visto lo que ha sucedido Pero a partir de hoy Queda mucho que disfrutar En esta recta final De las fiestas del Pino Irinova, muchos actos para estos días Sí, la verdad que estos días Estamos ya en la recta final Como tú bien decías Y en esta semana tenemos La verdad que la tenemos cargadita de actos Esta noche tenemos la clausura Del encuentro insular de música Que será a partir de las 8 En la Casa de la Cultura Y mañana tenemos la misa solemne Sacaremos a la Virgen La Virgen de la Iglesia Y ahora la acompañaremos en procesión Por un recorrido por aquí por el casco Otro día importante que será ese viernes Ese día típico Donde desde las 10 de la mañana Comenzaremos a disfrutar Sí, a partir de las 10 de la mañana Durante todo el día Tendremos el día típico Un día importante También un día señalado Dentro de la fiesta de la Baja De Nuestra Señora del Pino A partir de las 10 Será la entrada de Gallofa Donde reviviremos Todas nuestras costumbres Los tradicionales Desarrollarán Diferentes faenas Faenas de antaño Aquí en el Jardín de la Era Y por aquí en los aledaños Bueno, cita obligada para venir Yo animo a la gente Para que además lo haga vestida De campesina Que yo creo que casi todos Tenemos esa ropa en casa Y que pues ayuda A que el entorno Aún parezca más Un día de Un día de tradiciones Sí, por la mañana Vendremos vestidos de campesino Y ya posteriormente Por la tarde Nos vestiremos de típico Y celebraremos la ofrenda A la del municipio La ofrenda a la Virgen Y cerraremos con una verbena Que también es importante En esta fiesta Sí, por la noche Cerraremos con la verbena típica También animamos a que todo el mundo Venga vestido de típico Y la verbena típica Será en la terraza de verano 37 grados Y para que la gente No se quede con las ganas De haber escuchado Algunos de los grupos Que desgraciadamente Ese día de finales del siglo De principios del siglo XX No se pudo celebrar Por ese tiempo Habéis cambiado Como se suele decir La actuación Para este sábado Para que la gente la disfrute Cuéntame un poquito Porque claro No estaba previsto Pero surge por ese motivo Sí, este sábado Tenemos dos conciertos Son dos conciertos Que no están dentro del programa A partir de las 12 De 12, 12 y media de la mañana Tendremos la La actuación de Tijuyacat Y posteriormente Tenemos un grupo De Gran Canaria Overbooking Que actuará En la calle Manuel Taño O sea que cita obligatoria A aquellos que no estén Preparando la cesta Y los que estén Preparando la cestita De la comida Para el pino Pues nada Que a las 12 Se vienen un ratito Se pasan un buen rato De música Con esos conciertos Y después a casa A trabajar Un día Ya lo estoy adelantando Especial para todos Los pacenses Especial para aquellos Que tienen devoción Por esta Virgen del Pino Y es esa subida Esa vuelta a su ermita Si, el domingo La Virgen regresa A su ermita La acompañaremos A partir de las 6 de la mañana Se celebrará la misa En la iglesia Nuestra Señora de Bonanza Y ya luego La acompañaremos Por el recorrido De costumbre Hasta su ermita Bueno, el día Como siempre Arriba En familia Con esa comida Que todos preparan Con mucho cariño Para compartir También esa procesión Alrededor de la ermita Si, la fiesta en el monte Es un día muy familiar Donde todas las familias Van y disfrutan del día Acompañando a la Virgen Llegamos arriba Se celebrará la Eucaristía Y luego haremos la procesión Por el recorrido de costumbre Bueno, pues ahí estaremos Nosotros también No nos queremos perder Ese último día De la fiesta Pero que van a ser El último día De las fiestas De esta De esta Bajada La Virgen del Pino Pero no acaban aquí Las cosas En este municipio Irinova Porque queda Un fiestas que celebrar Si, terminamos Con la bajada De Nuestra Señora del Pino Y comenzamos Con las fiestas En honor a San Nicolás de Bari En Las Manchas Y nada No terminamos Con las fiestas Supongo Que serán muchos Los que Que iremos Saldremos de aquí De estos lugares A disfrutar La zona De Las Manchas Y estoy segura Que se concentrarán Muchísima gente Del Valle Y de toda la isla Una fiesta Que año tras año Pues aumentan en valor Si, invitar a todo el mundo A que acuda A la fiesta Felicitar también A la Asociación De Vecinos de Las Manchas Porque cada año Se implican En la organización De las fiestas El ayuntamiento Colabora Pero el trabajo Mayoritariamente Es de ellos Pues quedan aquí Estas felicitaciones Yo creo que Si quieres invitar A todos A que no se pierdan La oportunidad De disfrutar Cada segundo De lo que queda Pues ahí están Las cámaras Irinova Si, invitar a todo el mundo A que nos acompañen En esta recta final Y a disfrutar A disfrutar de las fiestas A disfrutar de lo que queda Bueno, pues a disfrutar De lo que queda Espero que ustedes Hayan disfrutado De este programa Nosotros prometemos Regalarles alguno más ¿Listo? Listo De esta isa me encontré Un día subiendo Todo alpino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!